pero te has dado cuenta que todas las cabezas están destruidas porque porque la han destruido ahí hay una cabezita ¿de dónde? de acá ¿de esa columna? ¿el pequeñito? ¿el pequeñito de qué? es la única ah, no, aquí también bien tallado, ¿no? 3, 4, 3, 4 4, 4, 5, 2, 1 Voto de Nerva ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ver? Con la misma práctica ¿Vale? 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 ¿Eso era una entrada o qué era? Esto. Si pudiéramos ver la foto. ¿Cómo está aquí? 97 años antes de Cristo.